Dentro de tu cuerpo Hay mucho líquido Por donde buceo Con mis anteojos Veo tus nervios Estallar en otro Con mis anteojos Con mis anteojos De tu cuerpo Pasando calor Activo todo El placer Nadando en las piscinas Que hay dentro De tu piel Me lleva a la brisa Cuando respiras En tus pulmones Todos tus cabellos Se transforman en rayos Por los que atravieso Soy un buzo En el interior De tu cuerpo Pasando calor Aquí Con todo El placer Nadando en las piscinas Que hay dentro De tu piel Que hay dentro De tu piel Que hay dentro Gracias por ver el video Gracias por ver el video